¡MUNCA! ¡NO! ¡NO! ¡Hola, qué tal, muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank y yo Alejandro. Y nosotros somos Leyendo Zeta. El día de hoy les debo las noticias tan esperadas de este super evento que está... Aconteciendo Dokkan Global Sí, sí, es correcto Acontecemos esta nueva celebración y acontecemos Estas noticias muchachos Y vamos a acontecer entonces este video Oiga muchachos, por cierto Les recuerdo, el intro Lo cambio cada vez que hay noticias Entonces no me estén presionando así Ah, desuscríbanse Poco a poco Pero bueno muchachos, vamos a empezar con estas noticias Hay como varias cosas que cubrir y al mismo tiempo No tantas Hay un chingo de cosas pero no tantas Bueno, obviamente tenemos el login bonus Que es lo usual de una piedra Y también tenemos las misiones Que podemos conseguir hasta 10 piedras A mi últimamente se nos hace una mamada Porque antes nos daban un chingo más 25-30 piedras Y ahorita nos dan 10 por cada pinche celebración Pero bueno, nos van a dar 10 ¿Qué le hacemos? Y pues es lo típico, hacer la historia 10 veces Hacer este Dokkan evento 7 veces Hacer un Dokkan Awakened Ponerle Hidden Potential Unidades O sea, no usar Nada más, ¿no? Y gastar estamina Correcto Eh, pues también tenemos la Sale de piedras Ya saben, les recomendamos la de 32 Si es el dinero Así es Si no, pues pueden dejarla pasar en un Dokkan ¿No? Sí Vino la campaña legendaria Del Vegito Blue Así es Que para este momento Creo que tú y yo por lo menos Ya lo teníamos completo Entonces ¿No? Sí Obviamente No mames Ya solamente lo único que hicimos fue recibir Así es Todo lo que nos dieron Si no lo han sacado Sáquenlo de una vez Es una gran oportunidad Porque nos dan 30 piedras Si mal no recuerdo 30 o 40 No más 30 Me recuerdo 30 y 10 Eldarkais Sí Y muchas este Orbs Correcto Entonces vale la pena Particularmente por las Eldarkais Y para tener un poquito más de piedras Para el quinto aniversario ¿Por qué nos dieron 7 Eldarkais? No Lo que pasó fue Nos dieron 20 piedras Y 7 Eldarkais Y al siguiente día Dieron 10 Y 3 Eldarkais Ah Es que son esos Entonces básicamente 30 y 10 Este pues tenemos también El Salmon El Salmon De De Gohan Y el nuevo Trunks La verdad No está tan chido el Salmon Pero el Gohan Si está bien chido Entonces Es complicado Yo les diría Asáltenselo La verdad Si van a gastar Si van a gastar En piedras Obviamente Que sea en Cooler O que sea en el quinto aniversario Que eso es como lo mejorcito Que viene Así es Todo lo demás Pueden prescindir de ello Así es Y viene obviamente Nuestro increíble Salmon De los maestros Y los discípulos Su unión No lo hagan Pésimos Salmon No lo hagan Nunca nunca Y el Eldarkais Si les falta Valdría la pena Si no No la van a gastar Saquen de todas las otras misiones Que hay Correcto De verdad O sea es mucho más sencillo Y van a terminar Con setenta y tantos Colectísimo Tenemos nuestro pack De Del contraataque Desesperado Del contraataque desesperado El paquete del contraataque desesperado Lo cual está un poco extraño ¿No? Podría Está desesperado el paquete Sí, sí El contraataque A que tengan cuidado chicos Este Ya saben No es no Correcto No, no es no Correcto Y bueno pues tenemos El evento como tal De Gohan Así es Cosa que está Bastante interesante El evento Oye que padre Que tienes un juego de cartas Un juego de cartas No lo habían visto Este Pero también lo chido Es que este evento El de Fight Against Despair Que ya llevaba mucho tiempo En Dokkan Le hicieron un revamp Lo modificaron Le metieron varias cosas Entonces pueden volver A conseguir todas las piedras Así es Y hay Creo que Dos Dos unidades nuevas Que son Diecisiete y dieciocho Correcto Están bastante chidas Y pueden sacar obviamente También a Gohan En el futuro Y a Trunks Que después va a venir Algo interesante Que justamente aquí abajo Lo podemos ver Así es Que es su área Del Extreme Sea Este es diferente Ajá Que güey Sí, sí Este no es como El Extreme Sea Awakening Normal Aquí Ya lo habíamos visto A dos veces Sí, nos había tocado Ya con Con las unidades Este Combinadas Goku, Gohan, Vegeta Vegeta, Trunks Aquí van a necesitar Unidades específicas Para poder pasarlo Entonces seguramente Si no mal recuerdo De hecho en Japón Ya estaba Y son justamente El Trunks El Gohan El diecisiete y dieciocho Así es Y bueno pues también tenemos El Extreme Sea Awakening De las unidades Que nos habían hecho La campaña Siete unidades La neta, la neta, la neta Un chingo vale la pena aquí Este El Majin Buu malo La verdad Está muy puerco Sí pega muy fuerte El Metacooler Ya es un support Bastante decente Sí En general Los dos este Super Saiyan Y Goku y Ah Los dos treces Están descentes Tienen buenas cosas Son como los más flojones La verdad Sí Goku y Vegeta Están chidos Goku y Vegeta Goku estonea Vegeta se sube defensa Como casi ilimitadamente Y este Nova Shenlong Y Nova Shenlong Es support De Shadow Dragon Saga Entonces queda Bastante bien Y ya Como que va cuajando Un poquito el equipo Como poco a poco Le van metiendo ese equipo Cosa que me da gusto Pero La neta Sí está chido Y bueno Pues todo lo que Regresó El Extreme Sea Battle Justamente Ajá El Extreme Sea Awakened El de las dos unidades De Vegeta y Trunks El futuro Correcto Bueno El evento que está Siempre diario Y el evento De Future Trunks Saga Lo usual Pero ya después La siguiente semana Que va a ser El día 9 En nuestro caso Sería 10 En la madrugada Así es Después de los Oscars Va a salir Correcto El Extreme Sea Weekend De Goku Blue Kaioken Por fin Pinche Spin Es una unidad Que me mama Me mama De hecho Yo te diría Mi segunda favorita Quitando al Gohan El R original Mi favorita Porque me costó Un huevo Conseguirle Ese güey Lo quiero Rainbow Y era la mamá En ese momento Y ahora ya Ya vale la pena De nuevo Le cambiaron el nome Ah no No le cambiaron el nome Cosa que me da gusto Porque si no No entraría en Universe Survival Saga Con el otro Kaioken El Strong Ya Del líder Entonces está bastante bien La verdad vale la pena Viene un increíble summon Del universo 6 No lo hagan No lo hagan No lo hagan Tiene El El pack Otro pack En el pack De Este Challenge Challenge pack El challenge Que sería El pack desafiante Correcto Este No es no chicos Si no Y ahora si que Pues todo lo demás Son eventos que ya habían estado El Extreme Si de Goten Vuelve Y todos los demás Eventos que van a estar Abiertos diario Si Pero pues básicamente Es eso muchachos La verdad está bien La celebración Nos va a dar muchas piedras En esta celebración Gracias a Dios Gracias a Dios No hay tanto que hacer Que también es algo bueno Entonces pues aprovechen De una vez para hacer Todo lo que hay pendiente El Vegito LR Los Extremes y Awakens El evento Y pues yo les recomiendo Que no hagan solo Pero bueno muchachos Pues esperemos que les haya gustado Ajá Este pedo Eso fue así Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Por favor Y sí Sí, sí, sí Y chicos Como siempre Ahorren piedras Adiós 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 Adiós